Obtuvo el segundo mejor resultado entre los liceos en 2012, pero este año no rendirá el CINCE. Esto es al menos lo que resolvió la Asamblea de los Segundos Medios del Instituto Nacional, un acuerdo que deberá ser ratificado este lunes. Quitarle ese sabor que le ha quedado en la boca a muchos políticos del gobierno, que dicen, no, pero si la educación municipal es buena, hay colegios como el Instituto Nacional que sacan buenos puntajes, ellos tienen que comprender que los colegios emblemáticos son excepciones a la regla del CINCE. El CINCE hoy perjudica a los colegios municipales. El Nacional se sumaría así al Liceo Alessandri, que ya confirmó que no rendirá el CINCE, una medida que podrían seguir el Liceo 7 y el Carmela Carvajal en Providencia. Los grandes desperdedores son esos establecimientos educacionales junto a su comunidad educativa, porque no van a tener los resultados de ese establecimiento. Sin embargo, son casos aislados, son alrededor de 2.800 establecimientos. Por ende, la medición nacional se va a aplicar con normalidad. Una prueba creada en 1988 por académicos de la Universidad Católica, entre ellos Erika Himmel, Premio Nacional de Educación 2011. Y aunque ella no apoya el boicot, sí tiene una fuerte crítica al uso que actualmente se le da al examen. Siempre se pensó que esta era una información que podía ayudar a los profesores. Nunca fue siquiera un pensamiento fugaz que los resultados se reprodujeran nacionalmente, por todos los periódicos. Algo que se hace desde 1995 y que permite comparar a los colegios, lo que según los críticos, en la práctica se traduce en un ranking escolar. Las escuelas hoy día están comenzando a articularse en función del CIMSE y no articularse en función de ser una mejor escuela y estar preocupado de la formación académica y personal social de los niños. Aunque otros expertos defienden la validez de la evaluación. Lo que los niños necesitan para responder bien las preguntas del CIMSE son destrezas y habilidades para ser capaces de entender las preguntas, de sacar conclusiones, de comprender lo que leen, etc. Y esas habilidades las tenemos que enseñar. Los que vienen serán días claves según los secundarios. Nuevos colegios se sumarían a este boicot. Aunque la cifra exacta solo la conoceremos el miércoles. Nicolás Ullarsun, CNN Chile.